¿Qué tal, Diego? Muy buenos días para vos, para todo Bolivia, para todo lo que te están mirando en este momento y que te vean, me imagino yo, todos los días. Un saludo grande. Muchas gracias, Santiago, por este tiempo junto a nosotros. Bueno, la importancia que tiene esta cumbre que se está desarrollando en su país y la cobertura de los medios. Quisiera arrancar de lo particular a lo general. Bueno, me parece muy bien. Es una buena forma de analizar la política y la sociedad de lo particular a lo general. Con el tema de los medios, ayer la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estado Latinoamericano que se desarrolla en Buenos Aires, contó con la presencia de más de 500 periodistas acreditados en el Hotel Sheraton, donde se realizó ese evento. Y después, más la cobertura especial de todos los diferentes medios, locales sobre todo e internacionales, que se tomaron este tema como agenda en la política. Eso sería la relación con los medios. Igual, cada medio, como ya uno sabe, en este país, atenta para sus diferentes intereses. Pero acá lo importante de esta séptima cumbre de la CELAC que se desarrolla en Buenos Aires, yo creo que fue el documento unitario que lograron sellar o ponerse de acuerdo los más de 12, 13 jefes de Estado y cancilleres de la región, que ayer en el Hotel Sheraton, llegaron a un acuerdo de 111 puntos. Es un documento bastante largo, pero para mí hay como cuatro puntos que son los más importantes, o cuatro detalles que marcan la importancia de lo que fue la cumbre, o de lo que es la cumbre que se celebra acá en Buenos Aires, la CELAC. Para empezar, creo que la cumbre estuvo marcada por la presencia de Lula y la vuelta de Brasil al bloque regional, como así también de la crisis democrática que se vive en Perú y de la intentona golpista que a una semana de haber asumido Luis Ignacio da Silva de nuevo la presidencia de Brasil se realizó en el ataque a los tres poderes del Estado brasileño hace unos días. Después creo que también es importante destacar que dentro de ese documento está escrito, está firmado, está ratificado, la defensa de los recursos naturales y estratégicos mirado como algo unitario, de fuerte presencia de un país en particular, luego de las penosas declaraciones que hizo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a dos días del inicio de esta cumbre, cuando mostró una agenda para nuestra región, que se puede hablar sin pelos en la lengua y sin parecer exagerado, neocolonial, cuando dijeron que lo único que le interesa a Estados Unidos de esta parte del mundo son sus recursos naturales y que estos recursos naturales son un problema para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo así fue efectivamente como dijo. Bueno, ahí una vez más vemos que Estados Unidos, cuál es la política de Estados Unidos y a qué vienen, a pesar de que para esta cumbre mandaron a un asesor presidencial para las Américas llamado John Dodd, que es una persona que le responde a Joe Biden, y además estuvo presente una fuerte delegación de Estados Unidos, no solo compuesta por Dodd, que es, como decía, un asesor de Biden, sino por otros funcionarios que se dedican a la política migratoria. Entonces, por un lado tenemos que Estados Unidos apuesta a buscar los recursos naturales y estratégicos, como pueden ser el litio, que Argentina, Bolivia sobre todo, Chile, tienen en ese famoso triángulo, pero también está el Amazonas, el litio, como les decía, están los recursos renovables, el agua, los recursos raros, un sinfín de riquezas naturales que por suerte tenemos en esta parte del mundo. Otro de los puntos que también fueron importantes a destacar fue el zamamiento del levantamiento del bloqueo económico a Cuba. Eso no es menor por la situación de agresión a la que la mayor de las Antillas en estos momentos atraviesa, y que este bloqueo económico estadounidense a Cuba cuenta de más de 60 años, busca complicar la vida del pueblo cubano en general, no del gobierno cubano, porque al gobierno cubano sería un problema más para su agenda, para su vida política. Entonces creo que ese tema fue importante. Otro tema a destacar, bueno, fueron la situación en Venezuela, el por qué Maduro no viene a Buenos Aires, que bueno, eso se puede entender como que hay antecedentes importantes, como puede ser la injerencia de la justicia, o como puede ser, no, como fue, la injerencia de la justicia argentina con el asunto del avión venezolano secuestrado por más de dos meses en Argentina, el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, obligó a Venezuela a llegar a un análisis de que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para recibir a Nicolás Maduro. Nuevamente, yo creo que esta reunión celebrada en CELAC es importante celebrarlo porque se está significando un nuevo proceso de integración por todo más o menos lo que le estoy hablando. Santiago, te quería preguntar respecto a este proceso de integración, ¿de qué manera crees que aportó, diríamos, a la agenda, parte de estos 111 puntos y parte de la agenda de integración regional, pero sobre todo de integración económica, la determinación tanto de la República Federativa del Brasil como de la República Argentina de avanzar hacia una moneda común que permita el intercambio comercial, el más importante de la región, sin duda alguna, el de estos dos países, para que se puedan ir sumando otros países de la región? Así es, como bien lo explicás, eso empezó como un, llegó a, por lo menos, a anunciarse como un acuerdo bilateral, un acuerdo entre Argentina y Brasil, pero a las horas ya empezó a buscarse como una, a buscarse y a plantearse como algo más general que incluya no solo a Argentina y Brasil, sino que incluya a otros países. Eso busca, como también ahí se expresó en diferentes momentos del documento, que promueve la unidad y la diversidad política, económica y social de los pueblos, y en este caso la economía. Además, este proyecto de moneda común potencia también al Mercosur y sobre todo le da como aire a la Laguna Sur. Todavía no hay nada firmado, no hay nada redactado, ni se han juntado los expertos de ambas naciones. Fue un, fue algo que trascendió luego de juntarse Lula con Alberto Fernández, que ojalá, yo creo que sirva para el desarrollo económico de nuestros pueblos, ¿no? Tiago, finalmente, ¿crees que estamos nuevamente, tras el triunfo de Lula y la recuperación de este liderazgo que históricamente Brasil tuvo en la región, estamos caminando nuevamente hacia un proceso de integración más profundo de nuestros países, de nuestra región? Recordemos que en la conclusión, básicamente, al momento de cerrar esta cumbre de jefes de Estado, Alberto Fernández mencionaba que debemos trabajar, integrarnos y ser como una sola nación, el Caribe y Latinoamérica en sí, para afrontar como bloque el futuro de acá en adelante, las negociaciones con otros bloques económicos y regionales, como por ejemplo la Unión Europea. Sí, esa creo que es la clave a seguir. Creo que es la unidad latinoamericana, en un futuro nos va, si lo volvamos, construirla como se debe, poniendo por delante los pueblos, no los gobiernos, creo que, o los pueblos y los gobiernos, creo que ese es el norte o el sur a seguir. Ahora me parece que en esta nueva oleada de gobiernos progresistas, o de que se autotitulan nacionales y populares, o de izquierda, uno de los grandes problemas, o de las grandes trabas que se registraron en esta segunda oleada, fue que nos costó mucho más llegar a la integración real, que, por ejemplo, en la primera oleada donde estaban, no sé, Néstor Kirchner, Lula, Evo Morales, Chávez. Bueno, pero bueno, eso es lo dinámico de la política general, lo dinámico de nuestras sociedades, de nuestro pueblo, y creo que en un futuro, en un futuro inmediato casi, si no actuamos como bloque, estamos destinados a la fragmentación, al fracaso, a la balkanización, y eso no solo es un problema más para nuestra América Latina, sino que va a ser, se van a registrar hechos realmente dolorosos, y que lamentablemente en estos varios siglos de lucha y victorias, vamos a tener que repensar cómo nos planteamos ante un mundo que cada vez está más complicado, y nosotros al ser un lugar donde, al menos por el momento discutimos, y somos una zona de paz, o sea, donde nuestros problemas los resolvemos dialogando y no haciendo guerra, creo que eso es un plus que aporta a la integración latinoamericana para pararnos de mano o de igual a igual con cualquier otro bloque del mundo, como somos nosotros, apostando a la integración, al diálogo, hablando con África, con Asia, con Europa, con los otros dos países que no participaron de la cumbre de la CELAC, que a la vez son miembros de la OTAN y del G7, que sean miembros de la OTAN y del G7 es una contradicción, pero bueno, así es la política de ellos, y nosotros a diferencia de ellos no le vamos a decir qué es lo que deben hacer o cómo deben actuar, ni lo vamos a condicionar. Santiago, quiero agradecerte por este tiempo junto a nosotros para hablar respecto a ya las conclusiones que firmaron ayer 33 representantes entre jefes de Estado y representantes de esta comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, estas 28 páginas, 111 puntos que forman parte de este acuerdo y ahora la presidencia pro témpore para el primer ministro de San Vicente y Granadinas, que tendrá el reto de seguir trabajando en este proceso de integración de la CELAC. Muchas gracias, Santiago, por ese tiempo junto a nosotros. Un placer enorme y le mando un saludo gigante. Estuvo junto a nosotros Santiago Mazzetti, periodista argentino a propósito de esta cumbre de la CELAC que, como bien decíamos hace instantes, no pudo estar presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por que informes de inteligencia de Venezuela informaban que existía una especie de plan de emboscada para justamente agredir tanto al presidente Nicolás Maduro como a la delegación venezolana. Entonces fue simplemente una delegación que envió el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero Nicolás Maduro en un mensaje que fue publicado en la noche, un video que grabó y que envió justamente a propósito de la CELAC, brindó más bien un mensaje de apoyo a esta idea de la moneda común del sur para las transacciones financieras entre los países, las transacciones comerciales entre los países. Un Luis Ignacio Lula da Silva que también se refirió al tema Venezuela ante la consulta, por ejemplo, de los periodistas argentinos en esta rueda de prensa con el presidente de ese país, Alberto Fernández, cuando le preguntaban respecto a Venezuela. Y Luis Ignacio Lula da Silva fue muy categórico al decir que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, que quiere una embajada venezolana en la República Federativa del Brasil, que pide para Venezuela lo mismo que pide para Brasil y es la autodeterminación de los pueblos. Finalmente, los presidentes de la región, por supuesto, son elegidos por sus pueblos. La autodeterminación, además, en las políticas económicas, en las políticas internacionales de cada uno de los países y en ese sentido ha sido muy categórico y habló del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, que fueron suspendidas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, como también fueron suspendidas durante el gobierno de Iván Duque, las relaciones entre Colombia y Venezuela ya restituidas con la llegada al poder de Gustavo Petro. Se va normalizando el tema en la región en cuanto a las relaciones diplomáticas. Por supuesto, el tema de la crisis política del Perú fue uno de los temas también bastante que concentraron el foco de algunos de los discursos. De repente, uno de los más enérgicos fue el del presidente de Chile, Gabriel Boric, que condenaba la represión del gobierno de Dina Boluarte contra el pueblo peruano. Vamos a, por supuesto, como lo hemos estado haciendo todo este tiempo, hacer el seguimiento al tema Perú, que ayer tuvo otra jornada de movilizaciones en Lima, declaraciones de Dina Boluarte también, que decía que Puno no es Perú. Martín Vizcarra, expresidente de la República del Perú, ya salió a cruzarla en las redes sociales y decía que las elecciones deben realizarse este año, que Puno es Perú, como Lima también es Perú. Bien, vamos a estar, por supuesto, ampliando esta y otras informaciones.